Bueno, va a haber varios videos que me habré brincado, porque no salió nada, realmente estuvieron para el perro. Ahorita ya es a jueves, viernes, y vamos a invocar lo que hace falta para poder terminar todos estos banners. Vamos a empezar primero con el banner de... Este banner, el base... Esta es la carta de batalla, para empezar, ni siquiera aquí. Ah, es que lo acabo de terminar, con razón no me llaba. Aquí, 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 aquí. No, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con 50, es el primer banner. Este va a ser la parte, en teoría, 7. No, 6. Y vamos a ver, no me ha ido muy bien, o sea, ya recién dije, ay, voy a borrar todos esos videos. Oh, vamos, empezamos con un jefe. Esperamos que sea un doble S. No sé ni qué es lo que dice la doble S. Ah, esa no es la doble S, es una doba. Bueno, no está mal, pero el doble S obviamente es el más eficiente. Ok, mi... Bueno, el carnaval ya no tenía ni tan nada, así que... Muy útil, ¿no? Ay, no salió nada. Bueno, voy a saltar. Ajá. Perfecto, intento. Vamos, otro jefecito estaría... Bueno, ya me salió uno, tampoco me voy a quejar, pero... Pero entre más, mejor. Vamos a brincar a este. Este es el tercero, me parece. Vamos a hacer el cuarto. Bueno, otra vez creo que aquí no va a salir nada. Nada, aquí tampoco salió nada. Bueno, ya no me instruen mucho las de carnaval, así que pues eso ya es un poquito indiferente. Ajá. Y vamos a hacer el número 50. O sea, yo solo uno, lo cual no está super cool, pero... Bueno, este ni siquiera empezó en rojo. Ok, rojo. Vamos a saltar. Yo creo que... ¿Saben qué? Yo sé que eso va a estar largo, pero... Me voy a aventar ya a todos. O sea, ya voy a ir en el banner completito. ¿Por qué? Pues porque realmente... Son muchos videos. Muchas veces hago tantos videos que ni siquiera alcanzo a subirlos. Y, por ejemplo, ahorita también si los hay paro, tendría que subir dos, tres días. Dos, tres al día. Pero la situación es que por el trabajo no me da el tiempo después de subirlos. Algún día se me pasa, solo alcanzo a subir uno. Y... Pues se terminan perdiendo. O sea, yo creo que he perdido como unos 100 videos así. De los que he estado subiendo. ¡Oh, caramba! Diablo, no sale. No sale en café. ¡Oh, caramba! Ok. Chale, no salió. ¡Qué triste! Ok. Quedan 30 intentos. Espero que me salga por lo menos... Si voy a abrir 100, que por lo menos 2 sean un fez. Bueno, ya salió de rojo, así que vamos a ver si sale un fez. ¡No, no mames! No, es que... Me ha ido mal en este tipo de tiros. Salen rojos, pero no me sirven de nada. Combinando, pues no creo que vaya a salir mucho, pero... Sí lo voy a intentar, a ver si... Me sonríe el destino. Ok. Vamos. Otro rojo, pero pues vamos a ver si es un jefe. ¡Oh, sí salió un jefe! ¡Ay, pensé que iba a ser el primer rojo! Y dije, no, otra vez. Si me sale el doble S, excelente. Ok, no es la misma, así que sí puede ser doble S. Este es el que yo quería. Esta es la mona que quiero. Esta es la pinche mona que sí quería. Esta sí vale más, ¿vale? Podría valer oro. Nada más que sí, la ventaja del personaje es el bueno. De hecho... Mira, otro rojito. Nah. Bueno, ya... Me salió un doble S. O sea, aparte de que... Sí, estuvo bien. Vamos a brincar aquí. Y... Ya nos dieron el ticket. Yo creo que el ticket lo voy a usar exclusivamente para el doble S. No sé qué banner voy a llenar dos veces porque me va a alcanzar para llenar... Me alcanza para llenar el banner dos veces. Cada una. Porque este me va a pedir... A ver... 150... Sí puedo llenar el banner dos veces. Con lo que voy a conseguir y demás. Pero bueno, yo creo que de todas formas iré por el doble S. O sea, definitivamente iré por el doble S. No sé cuántos tickets de invocación tendré del nivel 1. A ver. De hecho, no sé. No estoy ni seguro. ¡Ay! Sí es cierto. Tengo estas muy bienes cosas. Ni me acordaba, fíjate. Lo malo es que aquí nomás pueden salir dobas. No pueden salir telos. No te puede salir... El que viene siendo... El doble S. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. Volumen. ¡Ah! Tengo estos ticketsitos también. ¡Ah, caramba! Dice... Selección. ¡Ah! Ok, ok. Nah, pues esto es fácil. O sea, el doble S es el único que vale la pena. Lástima que el banner está un poquito chafita en ese aspecto. Aquí sí la... ¡Ah! La va a brincar. ¡Ay! ¡No mames! Tres bronces. Bueno. Ah, aquí tengo tres. De hecho, estos tres yo creo que voy a usar uno aquí. Y dos para... O sea, voy a tener el... Dos veces este hernero. Aquí obviamente, pues... No tengo esta, pero es doba. Así que... Voy a llenar el banner. Y si tengo, pues voy a ir por el doble S. Para que quiera el otro. Cartas de batalla. Sería un milagrazo que saliese una... De las que no me ha salido invocado. Yo creo que llenó el banner como tres veces. Eh, salió una roja. No, el banner tres veces no me ha salido. Casi nada de eso. Así que... Cuatro.